Helicóptero que trasladaba a director de la Policía Nacional Civil y a exgerente de COSAVI se estrella en la Unión. Un helicóptero UH-1H de la Fuerza Armada se estrelló la noche de este domingo en el cantón San Eduardo, en Pasaquina, la Unión, informó la institución castrense en la red social X, a las 11 con 14 minutos de la noche. En la aeronave se trasladaba al recién capturado exgerente de COSAVI, Manuel Coto, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y Canal 10 confirmaron la muerte de al menos nueve ocupantes del helicóptero que se estrelló la noche del domingo en el cantón San Eduardo, distrito de Pasaquina, Departamento de la Unión, al oriente salvadoreño. La PNC confirmó la muerte de su director, el comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, el subdirector de áreas especializadas operativas, comisionado Douglas Omar García Funes, el subdirector de investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, y el miembro destacado de la Unidad Táctica Especializada Policial Jaguares, cabo Abel Antonio Arevalo. De igual manera, Canal 10 confirmó el deceso del comunicador y presentador, David Cruz Guevara, quien fungía como jefe de comunicaciones del Ministerio de Seguridad y periodista de noticiero El Salvador. Por su parte, la Fuerza Armada de El Salvador también confirmó la muerte del teniente Alexis Alberto Quijano López, el teniente Jonathan Alexander Raimundo Morán, el subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero, y previamente también confirmó el deceso del exgerente de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, quien era trasladado de la frontera El Amatillo hacia San Salvador. A las 12.41 minutos de la madrugada de este lunes, la Fuerza Armada confirmó que todos los tripulantes del helicóptero UH-1H murieron. Inmediatamente, el presidente de la República, Nayib Bukele, expresó sus condolencias. El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía. Fue el director de la policía del Plan Control Territorial, del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas. Un hombre leal e incorruptible, que luchó contra todo, incluso cuando nadie creía que podríamos ganar. Y ganamos. Investigaremos esto hasta el final, pero nadie nos podrá devolver a nuestro héroe nacional, manifestó Bukele en la red social X. Este domingo, las autoridades hondureñas difundieron la captura de Manuel Alberto Coto Barrientos, expresidente ejecutivo y gerente general de la cooperativa Santa Victoria de R.L. COSAVI, quien tenía una orden de captura pendiente en El Salvador. En horas de la noche, Honduras entregó a Coto Barrientos a las autoridades de la Policía Nacional Civil, en la frontera de El Amatillo, en la Unión, El Salvador, donde le fue leída su orden de captura por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Posteriormente, Coto Barrientos fue subido a un helicóptero donde también abordó el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Ese helicóptero minutos después terminó estrellándose en Pasaquina, departamento de la Unión. Bukele declara tres días de duelo nacional por ocho muertos en accidente aéreo en la Unión. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó este lunes que declaró tres días de duelo nacional por la muerte de tres altos funcionarios policiales, cuatro agentes y un periodista salvadoreño, cuando el helicóptero en el que se transportaban se estrelló en Pasaquina, la Unión. Bukele publicó en su cuenta de X El decreto ejecutivo para declarar duelo nacional por tres días por el deceso de ocho agentes policiales y del jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad cuando se trasladaban hacia San Salvador luego de haber recibido al exgerente de COSAVI, Manuel Coto, por parte de las autoridades hondureñas. El duelo nacional será declarado por El director de la Policía Nacional Civil, Comisionado General Mauricio Arriaza Chicas, Subdirector de Áreas Especializadas Operativas, Comisionado Douglas Omar García Funes, Subdirector de Investigaciones, Comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, El cabo Abel Antonio Arevalo, Teniente Alexis Alberto Quijano López, Teniente Jonathan Alexander Raimundo Morán, Sub-Sargento Gerson Ricardo Batres Lucero, David Cruz, Jefe de Comunicaciones de Seguridad y Periodista de Canal 10. En el decreto, Bukele reconoce a Arriaza Chicas por su notable liderazgo en favor de la nación de cara a los desafíos que, en materia de seguridad pública, nuestro país enfrenta. El decreto de duelo nacional inicia este lunes 9. y finalizará el miércoles 11 de septiembre. Además, se indica que la bandera nacional se mantendrá en todos los edificios, representaciones consulares y diplomáticas a media hasta. Más temprano, el presidente Nayib Bukele dijo, Todas las banderas en todo el territorio nacional, así como en nuestras embajadas y consulados, ondearán a media hasta por tres días en honor al director de la Policía Nacional Civil, Comisionado General Mauricio Arriaza Chicas. También escribió en la red social X lo siguiente, Este es un momento doloroso para nuestro país. Mi amigo Mauricio Arriaza Chicas iba acompañado por un grupo de policías, soldados y personal comprometido con su trabajo, siempre al frente del cumplimiento del deber. Todos ellos, desde sus respectivas responsabilidades, son parte de los miles de héroes que han arriesgado su vida para que los salvadoreños puedan vivir en paz y libertad. Un abrazo fuerte a sus familiares y amigos. Cuenten con nosotros, estaremos apoyándolos y acompañándolos. Tengan la certeza de que investigaremos esto hasta el final. A la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, que sé que también siente estas pérdidas, les pido que honremos la vida de estos hombres. Sigamos trabajando y luchando en su honor. Revelan imágenes del accidente de helicóptero donde murió director de la PNC y ocho más. La agencia France Press reveló fotografías del helicóptero UH-1H accidentado en las cercanías del Cantón San Eduardo, en el distrito de Pasaquina, La Unión, donde murió el director de la Policía Nacional Civil, PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y ocho tripulantes más. La noche del pasado domingo, 8 de septiembre. En las fotografías se observan los restos del helicóptero que la noche del domingo trasladaba al exgerente de COSAVI, Manuel Cotto, quien sería presentado en una conferencia de prensa en la Dirección Central de Investigaciones, en San Salvador. Todos los fallecidos fueron rescatados por militares y socorristas desde los restos de la aeronave, que se precipitó en el fondo de una ladera boscosa, informó una portavoz de la presidencia a la AFP. El accidente fue confirmado la noche del domingo por la Fuerza Armada, que minutos después también aseguró que todos los tripulantes de la aeronave perecieron. Periodistas de la AFP observaron que los restos de la aeronave quedaron dispersos en un área boscosa en el cerro Loma Liza, que fue acordonada por el ejército y la policía. En la aeronave, era trasladado bajo custodia Manuel Cotto, exgerente de COSAVI, una cooperativa de ahorro, quien había sido detenido en Honduras, y era buscado en El Salvador como presunto responsable del desfalco de unos 35 millones de dólares. En el accidente pereció toda la tripulación, incluyendo el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. En un reporte que brindó desde la frontera, Cruz dijo que había lluvia en la zona. En otras noticias. Los salvadoreños lamentan el fallecimiento de los hombres que en cumplimiento de su labor, tuvieron un trágico accidente que les costó la vida. Cosmán Moisés, dijo en X. Fuerzas a toda la corporación policial y demás autoridades, me consterna mucho saber cómo ha concluido su misión. Este héroe nacional, nada nos lo devolverá, pero sí deberá hacer justicia. Sin piedad se debe investigar a fondo este accidente del helicóptero. Alex Aviles escribió, un triste saludo de despedida. A este héroe nacional, sin su aporte nuestro país no tuviera la paz que se tiene y su legado ha salvado tantas vidas salvadoreñas. Vuelve alto, sabemos que ya está con Dios. Jorge Machado dijo, nuestro más sentido pésame para todos los familiares de los fallecidos. Dios les conceda mucha fortaleza y paz. Un abrazo muy cariñoso. Pero también en Facebook, los salvadoreños han enviado sus condolencias, como Carlos Urrutia diciendo, gracias a todos los héroes y el muchacho reportero por hacer su trabajo con responsabilidad. Le mando mis más profundas condolencias a cada familia afectada. Que Dios les dé fuerza y paz en este momento tan difícil. Lidia Colocho dijo, que descansen en paz todos. Mi más sentido pésame ante tan irreparables pérdidas. Elevo mis oraciones a nuestro Dios, para que sus familias, encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Bendiciones. Estos son algunos de los mensajes enviados por los salvadoreños, ante el lamentable hecho, que ha generado luto en toda la nación. Continuando con más noticias. Tras lo sucedido en El Salvador, diferentes medios internacionales han dedicado planas en sus periódicos para hablar sobre la importante labor que ejecutó el director de la Policía Nacional Civil en beneficio del país. Por ejemplo, BBC compartió un artículo donde destacó que el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, era considerado uno de los funcionarios más leales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, clave en la guerra contra las pandillas. También France 24, tituló su informe como Mauricio Arriaza, el director de la policía y líder de la guerra contra las pandillas. Mientras tanto, The New York Times, dijo, el jefe de la Policía Nacional de El Salvador, quien desempeñó un papel clave en la campaña del gobierno para encarcelar a miles de personas como parte de una ofensiva contra la violencia de las pandillas, ha muerto en un accidente de helicóptero. Bien jefes de policías de países de la región, han reaccionado a la tragedia, reconociendo el trabajo hecho por el director Mauricio Arriaza Chicas, en beneficio de la seguridad de la población. En más noticias.